La Baja Mesa Tristes recuerdos de tradición Cuando contempla sus verdes llanos Lágrimas viernes por sus pasiones Lleva en su alma la Baja Mesa Tristes recuerdos de tradición Cuando contempla sus verdes llanos Lágrimas viernes por sus pasiones Sí, ella es sencilla Le brinda al hombre Virgudes todas Y el corazón Pero si sientes De la patria el grito Pero si sientes De la patria el grito Todo lo deja Todo lo peca Es el sulema su religión Es el sulema Es el sulema su religión Su religión La patria el grito Es el sulema su religión Descansar En encargado Es el sulema su religión Gracias.